Hola gente, estaba sacando aquí algunas figurillas de mis famosas cajas El otro día ya sabéis que abrí tres cajas, hoy no voy a abrir tres cajas Pero sí que he abierto una caja que es un poco especial para mí Porque en esta he encontrado mis primeros Funkos Los primeros Funkos que yo me compré hace un tiempo Y ya de paso como estaba aquí sacando otras figuritas Pues echamos un ojillo a ver que os parecen Y vamos viendo un poco lo que tengo por aquí Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Autolibros House Bueno, como decía, estaba sacando aquí cosas de unas cajas Y en esta, en una he encontrado mis primeros Funkos No os voy a enseñaros todavía, pero un Funko de lo más sencillo Pero, como tengo aquí otra caja Pues quiero enseñaros un poco lo que hay dentro Que también es como siempre un poco mejunje Pero muy rápido porque tampoco quiero que el vídeo sea una eternidad Como los últimos que hice Para que veáis un poco lo que colecciono y lo que tienen estas cajillas Voy a enseñaros lo que tiene y lo que he ido sacando de la primera caja Y a ver que os parece ¿No? Venga, vamos Pues bueno, mirad Jesse Pickman Tic, tic, tic de Breaking Bad Tic, 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 tic De estas figuras tengo las tres cabezones de estos Tengo también aquí a... A Saúl ¿No? A Saúl Guman Y creo que en algún vídeo enseñé también la de... La de Brian Cranston La de... El señor Walter White Ese Walter White, ¿verdad? Sí, Walter White Sí, ese Pues también enseñé esas Voy a ir de prisa porque si no tengo muchas cosas Una figura de célula La verdad es que esta la tengo fuera Y esta me viene o doble O sea que la pondré a la venta Sortearé O yo que sé que haré Es una figura hasta chulísima De Banfresto Original Y con la pegantinita Tic, tic, tic Una figura de Daniel Stangaria Tic, tic, tic De Dark Horse Deluxe De las últimas que sacaron Bueno, la cara no es que sea... Santo de mi devoción Pero está bien hecha Está bien modelado Lo que es el cuerpo y tal Está bien, es una buena figura Una figurilla de... Es del pirata espacial El Capitán Harlock No sé si habéis visto esta película Este anime Muy chula, por cierto No es que se vea muy bien A ver Dan Bueno, más o menos se ve algo Y esta me hace aquí Mis mega sete figuras de Disney Fijaros de qué chulito Mira qué preciosidad Son todas las princesas Disney Y algún que otro personaje Que se ha colado por ahí Muy chulas En un formato Aquí pone Animators Collection Bueno, es un formato como más infantiloide Así han infantilizado pues las princesillas Muy chulo Este pedazo de mega sete Y ya sé que este otro mega sete no es santo de devoción de mucha gente Pero a mí es que me parece chulísimo Es un set de figuras de Mickey Fijaros Que está chulísimo Donde aparece el perro que habla Goofy y el perro que no habla Pluto Cosas de Disney, ya lo sabéis Y qué más tengo por aquí Estas son las que he ido sacando Ah no, aquí tengo otra Así esta Esta pedazo de figura De Edamon Seller Que se llama Abomination Ya sabéis que a mí los bicharracos feos Y los bicharracos me encantan A ver, así yo creo que se ve bien Pedazo de figurón La verdad es que esta figura Pesa por lo menos un kilo Mínimo, mínimo esta figura Pesa un kilo, no, más de un kilo Figuón Tengo también una figura de Boa Hancock Ven aquí, ven aquí, ven aquí De One Piece, aquí está Tu, 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 esta señorita Tucu, 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 tucu Figurón Voy a seguir a toda la edición Porque tampoco quiero que el vídeo se alargue Se alargue mucho Pero bueno, así veis un poco las durías que tengo Que he ido acumulando durante años y años de locura coleccionil Y bueno Fairy Tail No sé si os he visto esta serie chulísima Por cierto, está ahí la figura Que está la cabeza boca abajo Una figura De Natsu Tengo también Una figura de Lucy Lucy jefilla Se llama algo así Me acuerdo, ¿no? Es que esta serie la había hace mucho tiempo Fairy Tail Una serie chulísima Nada más de rogar Grey Fullbuster También otra figura de A ver si le voy a quedar Ah, es que también tiene el cabezón para abajo Tiene la cabeza allí Vale, bueno Pues otra figura de Grey ¿Qué más hay en esta caja? Vale, aquí hay un par de Alguna figura de Guitar Hero Guitar Hero Guitar Hero Sí, sí, del juego este también sacaron figuras de acción ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué es esto que es? Una figura de Bob Esponja Mira qué chula Jiji Y aquí que tengo Y otra figura de Bob Esponja En un Escape, ¿no? O en una tabla de surf Punga ¿Qué más hay por aquí? O en una figura súper chula Esta fue de mis primeras figuras anime De line age 2 Esta elfa tan chula Qué chulada Chulísima Y una figura de Martian De la serie Supergirl Ahí está Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Bueno, no está más la cara, ¿eh? no se se ve bien, se aprecia super guadal bueno, con un cierto aire super guadal bueno, se parece y una figura de Deadshot también de la serie Arrow tiki 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 tengo una figura de estas alguna más tenía yo alguna más creo que tenía Arrow bueno, algún que otro dragón de Macferlaine fijaos que chulada, a ver si se ve no se ven bien nunca dos dragones Es que los dragones estos se aprecian bien fuera de la caja. Es que me encantan los dragones. Un dragón de hielo. The Art of Spawn. Black Knight 3. ¡Qué figura casi! Es que... ¡Madre mía! Paso tres figuras de espada. Otro dragón. Water Dragon Clan. Algún día, ya digo, algún día haré un vídeo solo enseñando mis dragones porque me parecen que están chulosos. Una figura del Halo Spartan Lock. Está chulísima. Una figura del Master Chief en la cápsula estacriogénica. Muy chula. Y a mí todo lo que tenga así una peana, una especie de diorama y informe una escena, ya sabéis que me encanta. Esta caja... Ah, tengo una edición especial de la PS4 del Watch Dogs. Tiene dentro una figura. Ya la sacará en su momento. Watch Dogs. Bueno, esto es lo que quería enseñar esta caja. Todo lo demás era borralla. Porque aquí la verdad es que había unas figuritas que quería enseñar. Además de... Además de esta basura, que es una figura de piso persia, que esto debió entrar en algún amigo invisible. Es horripilante. Esto se va directamente a la hoguera o a yo qué sé. Vale, a la hoguera. Tengo algunas figuras de esta película que no le gustó a nadie. De Prometheus. David. A mí me gusta esta película, por cierto. El ingeniero. Con el traje este presurizado. El ingeniero. El ingeniero. El ingeniero. Con el traje este cuando está sentado en la silla. Está mal. Está gigante esta silla. Guay. Spawn, obviamente. Buah, figuraza de Lord Covenant. De Spawn. Un set de figuras de los Minions. Titi, titi, titi. Otra de estas típicas de Flash, de la serie Flash. Aquí tenemos el de Flash. Y bueno, ya llego a los Pops, porque están aquí encima. Y estos son los cuatro Pops o los cinco Pops que empecé comprándome. Que fueron Castiel. Fijaos con alitas, qué chulo. Dean Winchester. Sean Winchester. Y Crowley. Aquí está. Cuatro personajes de Supernatural. Una serie que la verdad es que me encanta. Y otro personajillo que tengo aquí. Y este sí que fue de los dos primeros, porque no había figuras de este tipo, que es este señor. Es Russell. De Up. Por algún lado tengo al señor también a Carl. No sé dónde estará. La verdad es que este está un poco ya hecho fuego, el pueblo de Russell. Es un, por cierto, es un Popcaro, no sé por qué. Aquí está, el señor Arrow. Más figuritas anime. Una. Aquí tengo otra. Flat Girls Collection. Cancoull. Super chulas. Tiki 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 tiki. Una figura de Matrix. Niobe. Un set de Batman y Superman. De DC Comics. Está chulísimo. Qué pasote. Batman y Superman. Ah, vale. Bueno, estas son más figuras que tenía, más figuras que tenía en las estanterías. Buah, qué chulo. Number Nine. Buah, figurón espectacular. Qué figurón mal. No les voy a enseñar todas, pero son figuras que tenía por ahí puestas de mis estanterías, de piratillas, de todo tipo. Figuras de piratas de Spawn. Un Predator. Un vampiro. Un vampiro. Buah, qué pasa. Estas de Spawn. Esto es un... Esto es de Mafferden Toys. Crear todos con armadura. Bueno, aquí tengo un set de figuras de la película de emoji. Me mola, sobre todo el mojón. ¿Qué está ahí? Uy. Hay varios bustos de Star Wars. Están todos los que empezaron la colección. Algún Stormtrooper. He encontrado algo y tal, que es este. Y es el número uno de la colección de bustos. Mini figurita de Sword Art Online. Fijaos. Aquí está, sí. Esquirito. De Sword Art Online. No me voy a dejar por aquí. Ahora mismo estoy totalmente encerrado. No sé si voy a ver. Tu, 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 tu. Esto es un poco todo lo que estoy sacando. Está por aquí, por los suelos. Voy a dejar esto aquí. Y, placa. Perfecto. Pues en esta caja hay un poco, un poco mejor un gen de todas mis figuras de McFerland. O sea, mira, parece una figura del Capitán América. Una voy a sacar todas. O, que zipada. Frankenstein. La versión McFerland. Vale, veo que hay bastantes figuras de Slade. ¿Alguna figura de Slade? Mira, aquí hay un Superman. Slade, te lo hacen cuando hacen unas figuritas que no están mal, eh. Son figuras muy económicas. Estas que encontráis por ahí en los escaparates de los chidillos y tal. Pero son figuras que están muy chulas. Batman. Sí. Una figura de Slade Online de Asuna. De Slade Online. Otra figura de Kirito. Una muy sencilla de ser de los anillos con cuatro chorradas que tenían en los anillos. Tampoco tengo muchas cosas de ser de los anillos. Salda ahí, salda ahí, bicho. Un bicharraco. Un bicharraco. ¡Que te meto, leche! A ver si funciona todavía. Sí. Bueno, todavía parece que puede aporrear bastante bien. Un caballo. Otro caballo. Gabriel. Digo yo, ¿qué será? Tú, 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 tú. De esos anillos. Gandalín. Y, tío, estos oscuros estos. He de decir, un Dementor. Pues sí, un Dementor. Un Dementor. Ya lo he visto. Aquí tengo un figurón que me encanta. A ver. A ver si puedo sacar. Y esta figura que está tan chula. Que se abría así. ¡Wow! ¡Y, wow! Y salía este figuraco. Ahí está. Que está chulísimo. Un pedazo de figura. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues esto es un poco todo lo que había en estas cajas. La verdad es que solo era para enseñaros a mis queridos, sobre todo, Sandin y Sam. Aquí están. Y también a, por supuesto, Castiel. Aquí está. Para esto era básicamente este vídeo. Para enseñaros los primeros pops que tuve. Ah, perdón. Sí. Y a Russell. Aquí está. Para enseñaros los primeros pops que tuve. Que fueron estos. Y ya está. Y ya está. Si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Porque ya sabéis que es gratis. Y las cosas gratis de la vida no hay que desaprovecharlas. Además haré vídeos de estos ridículos cada dos por tres, cuando se me ocurra. Sacaré cosas, sacaré tonterías. Y nada más, nada más. Nos vemos en un próximo vídeo, un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Hasta luego. Chao. Esto para aquí. Esto para acá. Y esto para acá. Esto para aquí. Y esto para acá. ¿Qué tienes que ver cómo está esto? A ver. Bueno. No sé si habrá visto algo. Esto es un caos. Pero bueno. Esto lo que hay. Hasta luego. Chao. Adiós. 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 Adiós.